Bienvenidos al cursillo de escalas. En este cursillo vamos a mirar unas cuantas escalas que son muy útiles para el guitarrista. Esta escala se llama la escala cromática. Bueno, ¿qué quiere decir cromático? Croma es griego que quiere decir color. ¿Cómo puede haber colores en la música? Bueno, pues los colores son todas las notas que existen. Entonces la escala cromática tiene todas las notas que existen. Entonces, si tocamos la escala cromática, tocamos todas las notas que hay, en particular para nosotros, para la guitarra. Vamos a hacer la escala cromática en La. No hay ni mayor ni menor. Vamos a empezar con el primer dedo, dedo uno, en la sexta cuerda, quinto traste. Aquí tenemos una nota. Bien, ahora añadimos otro dedo. Ya tenemos dos, dos notas cromáticas. Bien, ahora tenemos tres notas cromáticas. Bien, ahora tenemos lo que está aquí. Primer dedo, segundo, tercer dedo y cuarto dedo. Bien, ahora vamos a ensayarlo. Un, dos, tres, cuatro. Ahora lo tocamos doble. Un, dos, tres, cuatro. Habéis visto que el primer dedo se queda cuando lo repetimos. Dos, tres, cuatro. Bien, ahora vamos a hacerlo como semicorchea. Taca, 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 taca. Bien, ahora vamos a hacer cuatro notas más. Entonces, hacemos. Ahora fijaros en esta nota aquí. La quinta cuerda, cuarto traste. Allí llevamos el primer dedo y empezamos de nuevo. Ahora vamos a tocar las ocho notas. Bien, ahora hemos hecho estas notas. Aquí las tenemos. Habéis visto que van los cuatro dedos y ahora van saltando para atrás. Ahora empezando en el cuarto traste. Para rematar listo, tenemos que hacer otra fila, la cuarta cuerda, también pasándonos un traste atrás. Desde el principio sería. Ahora pasamos para atrás al tercer traste. Ahora tenemos doce notas. Ahora falta una nota. Ahora tenemos que llevar. Ahora tenemos que buscar el hilo invisible que tengo colgando aquí de un nylon muy fino. Podéis verlo. Voy a menearlo. Bien, ahora voy a coger el hilo. Ahora voy a tirar. Ahora llegamos al final del tramo de la escala cromática en dos. Uno, dos, tres, cuatro. Salta. Salta. Y tira del hilo. Bueno, no hace falta tirar del hilo. Voy a quitar el hilo. Ahora lo tiramos. Bien. Ahora tocamos. Ahora vamos a ver cómo se toca bajando para llegar a casa. Esto es casa y ahora estamos aquí. Ahora tocamos cuatro notas para atrás. Ahora saltamos al traste ocho y hacemos. Y ahora hacemos. Y ahora tocamos. Saltamos. Ahora fijaros en este punto que es el noveno traste. Saltamos aquí y ahora tocamos. y ahora arrastramos uno. Entonces bajando sale. Si lo toco subiendo y bajando sale. Salta. Salta. bien. Ahora vosotros mismos podéis confeccionar vuestro ejercicio. Podemos, por ejemplo, tocarlo tres en cada uno. bien. También queda bonito si hacemos. Bien. Coger cualquier ritmo que os apetezca y tocarlo a lo largo de la escala cromática. Bien. Ahora viene la gran pregunta. ¿Esto para qué sirve? Bueno, la escala cromática nunca se usa en su totalidad. Podría haber un momento que queremos presumir y lo tocamos todo el tirón. Pero mayormente viene en un bloque de cuatro o tres notas. Algunas veces solamente dos notas. dos notas cromáticas. Y ahora podemos hacer. Tres notas cromáticas. Esto se puede tocar a lo largo del diafasón. El mismo cromatismo se puede hacer también con acorde. cromatismo de tres notas. Tres, cuatro, cinco. Bien. Hay un tema de Guns N' Roses que se llama Paradise City, que tiene un cromatismo bastante bonito, que viene en la parte intermedia. Primero lo voy a hacer lento. La primera parte es un cromatismo. La primera parte es un cromatismo. Un cromatismo. Cuando se toca rápido, va así. Y es chula, es bonita. Y todos los cromatismos dan un sabor especial. Sabéis que la pantera rosa también hace un cromatismo. Cromatismo de cuatro notas. El final del Inspector Gadget también es un cromatismo. Es un cromatismo de cinco notas. Bien, con esto terminamos. Anda, si te ha mirado un cromatismo. ¿Por qué? Cromatismo. Cromatismo. Muy bien. Hasta luego. Aquí viene un patrón de regalo. Cromatismo de cuatro notas. Cromatismo de cuatro notas. Ahora vamos a hacerlo como acordes. Cromatismo de cuatro notas. Cromatismo de cuatro notas. Adiós. Cromatismo de cuatro notas. Cromatismo de cuatro notas. Cromatismo de cuatro notas. Cromatismo de cuatro notas.